Suavemente, tristemente, nieva soledad en mi corazón Si me quitas tu amor, tengo frío, mi refugio tú, mi medicina tú Si esto es amor, no sé, ¿qué me da miedo? Si esto es amor, no sé, ¿qué es lo que duele si es tan solo? Amor Escaleras que se pierden, me vuelvo pájaro subo volando a ti Como una isla en el mar de tu vientre Hoy hundiéndome, sigo atado a ti Si esto es amor, no sé, ¿qué me da miedo? Si esto es amor, no sé, ¿qué es lo que duele si es tan solo? Amor Emociones, sensaciones, tienen el poder de acercarme a ti Oh, dame fuerza, mucha fuerza, que un instante así no tenga fin Si esto es amor, no sé, ¿qué me da miedo? Si esto es amor, no sé, ¿qué es lo que duele si es tan solo? Amor Si esto es amor, no sé, ¿qué es lo que duele si es tan solo amor? Si esto es amor, no sé, ¿qué me da miedo? Amor Amor